14 de enero Santa Nina Cristiana de Georgia Gracias a que hay personas que se preocupan por la vida de los demás conocemos la vida de esta santa por las obras del escritor eclesiástico Rufino provenía de Egipto como una esclava cristiana cautiva la colocaron a trabajar en la corte a pesar de que nadie era cristiano ella supo mantener su fe a pesar de los pesares se ganó la corte no solo por su belleza física que era muy elegante sino por sobre todo por su virtud su gran amor ya que pronto llegaría a ser amada por todos aconteció algo singular unos padres le pidieron que curara a su hijo Nina oró con tal fervor y con tal fe que el chico se curó gracias a esto la reina mandó que estuviera siempre a su lado también se puso enferma la soberana Nana y por las oraciones de Nina se curó también entonces el rey sentía en su alma el deseo de recompensarla de alguna manera ella le dijo que el mejor favor que podía hacerle sería que se convirtiera al cristianismo el rey le planteó el tema a su mujer pasado algún tiempo el rey le rogó al arzobispo de Constantinopla que le enviase un obispo para evangelizar su reino estamos en el siglo IV cuando comenzó la evangelización de Georgia Nina se fue a la región de Bobde murió en el año 335 apóstoles de su amor y y y y